hola buenos días mi raza de dalas espero que hayan amanecido bien esta mañana en este video les vamos a mostrar aquí un edificio de tres pisos aquí la raza empapelando tres pisos un edificio de pura empapelada lo que tenemos que hacer es asegurarnos bien con los lazos bien amarrados para evitar un problema y 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